Es un espectáculo gastronómico en el que este espectáculo se basa fundamentalmente en la gastronomía del chef Paco Roncero, pero después sí que el know-how del resto del equipo a la hora de crear una puesta en escena diferente, de crear una experiencia en la que los cinco sentidos participan y se combinan a la vez, tanto el gusto como el olfato, como el tacto, como la vista al estar en una cápsula que hay 360 grados de proyección por 4 metros de altura que te envuelve y que te hace directamente sentirte en diferentes lugares a la voz de un clic. Trabajar en Soul Emotion es algo, una experiencia totalmente distinta a todo lo que puedas encontrar con respecto a un restaurante. Los tipos de elaboraciones de comida, las proyecciones, lo que es el sitio, el lugar donde se come. Al ser creemos casi un arte escénica nueva en la que todo forma parte dentro de un escenario y el espectador está dentro de ese escenario y además está comiendo, hemos tenido que también diseñar una forma de trabajo un poco ad hoc a esta nueva experiencia. Hay muchas profesiones juntas dentro de este proyecto, por supuesto los cocineros en los que en realidad sale el alma de la experiencia, pero a partir de ahí alrededor de ello diseñadores, arquitectos, ingenieros, ilusionistas, en muchos de los casos habéis podido ver efectos especiales que tiene la propia mesa y sí que luego ese guión o esa regiduría de todo el espectáculo está basada casi como una opereta o como una obra teatral. Alrededor somos, entre servicio de camareros, cocina y la parte de producción, regiduría y demás, estamos en torno a las 25 personas, 25 personas para 12 comensales por noche. Llega a viajar por todo, tenemos un menú, un poquito tipo de tapas, tiene un poquito también de platos principales con sabores más fuertes, más tradicionales, tenemos también mundo dulce, se toca un poquito todo tipo de sabores en la cocina. Hacemos el 1 de junio y hemos estado toda la temporada y ahora el cierre lo que toca es volver a sentar esos equipos de producción, esos equipos creativos para realizar una nueva experiencia y seguir sorprendiendo que es al final la base o nuestro objetivo. Directamente el producto ha sobrepasado nuestras expectativas porque nos olvidamos quiénes somos en ese momento y nos dejamos llevar por la fuerza que tiene esta experiencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La experiencia que es primero, comida, idea, guión, narrativa, cómo comienza, es el principio de todo, ¿no? Pues me alegro que me haga esa pregunta.